RON MARIEL SONDRÍGUEZ RON MARIEL SONDRÍGUEZ Una jovencita que tiene muchísimo mérito, como yo decía anteriormente. Ustedes la van a conocer ahora. RON MARIEL tiene apenas 13 años, es nadadora, ha ganado varias competencias, ha sumado muchas medallas en su esfuerzo por destacarse en el nado. Ha competido aquí y fuera de aquí, ya lo vamos a comentar. Pero además es emprendedora, es emprendedora, tiene su propio negocio. Y miren qué belleza nos ha traído a nosotras. ¡Ay, los míos son graciosos! Mateo 514, es como se llama su negocio. Miren esta belleza, ¡ay, los aretitos! Los aretitos y la pulsera que nos ha traído. Sus padres, Lucy Maldonado y Robinson Rodríguez, nos acompañan. ¡Bienvenidos! Gracias. Cuéntenme de esta jovencita, el otro día vimos una reseña en un periódico importante nacionalmente, donde hablaban de cómo ella, de nadar en la caleta, aunque no es de la caleta, ha nadado en aguas internacionales, y cómo con su pasión por la natación está logrando muchas cosas para la familia, para ella misma y para el orgullo de sus padres. Cuéntenos de ella. Bueno, básicamente, Rosmariel es una niña, como yo le explicaba a Laura, con muchas cualidades positivas, que en este tiempo es un poquito difícil verlo en niñas de esa edad. O sea, ella en el tema de la natación entró básicamente por un tema de salud, porque ella es asmática, y durante el paso del tiempo... ¿A qué edad entró, perdón? A los cinco años. Ajá. Entonces, se fue encariñando con el deporte, fue haciendo muchas cosas, y aunque no es, digamos, la número uno, hay muchísimos niños con excelentes cualidades, es bueno destacarlo, pero ella tiene varias cosas que no son comunes. O sea, solamente no es nadar, sino que ella es excelente estudiante, ya ven el tema del emprendimiento, son cosas que ella ha hecho por ella misma, que ha contado con nuestro apoyo, claro, siempre, pero Rosmariel se ha preparado ella, y tiene como que muy definido lo que ella quiere ser en la vida. O sea, yo siempre le digo, primero Dios, mi amor, cuando se va a una competencia, por ejemplo, Rosmariel tiene bien centrado el hecho de que ella no nada por medallas. O sea, la medalla, si el Señor te la permite alcanzar, pues gloria a Dios. Pero hay otras cosas que tú debes tratar de abrazar. O sea, no me gusta que se enfoque, ¿por qué? Porque entonces el niño, si se enfoca en la medalla y no gana, se puede traumatizar. Desilusionar. Efectivamente. La disciplina que ella adquiere con este deporte, o con cualquier otro deporte, es lo más importante. Efectivamente. Entonces, para hablar un poquito con ella, cuéntanos tu última experiencia, estuviste internacionalmente en Colombia. Ajá. En Colombia, representando el país, nadando, cuéntanos cómo te sientes cuando estás en el agua, por qué disfrutas tanto nadar, y qué te ha enseñado la natación para el resto de tu vida, en cuanto a disciplina, en lo que tú consideres relevante. Bueno, en realidad la natación es como mi tercer hogar. Yo cuando entro en el agua, me libero de muchas cosas, porque es como si el agua hiciera así, a todo lo que yo tengo, y se va, y yo me desconecto. Entonces... Yo me estoy desconectando. También, ya que te veo. Entonces, yo me siento mejor, me siento más calmada, porque hay veces que algunas cosas como que no se salen de control, y no se siente mal, pero en el agua todo es diferente. Es como si fuera un violín que toque una melodía así en el agua. Es una pasión, es un arte también. Cualquier deporte tiene ese lado. Papá, cuando tu niña empezó a ganar medallas, 15 medallas, a viajar fuera y a desarrollar el emprendedurismo, tú dijiste, bueno, esta niña es excepcional o estamos haciendo algo bien en nuestra familia. ¿Cómo es la dinámica familiar? La dinámica familiar somos muy componetrados, la apoyamos bastante en cada paso que da, y eso ha hecho que ella haya evolucionado de la manera que lo está haciendo, y bueno, esperamos que también siga con su trayecto hacia lo que ella quiere, que quiere ser publicista y fotógrafa, y también en ese proyecto la estamos apoyando. ¿Y por qué ustedes estuvieron dispuestos a que el país conociera? Porque no estamos hablando de un atleta profesional que ha ganado medallas de oro, de plata, pero ¿por qué ustedes quisieron que más personas conocieran de la historia de Ron Mariel? Casualmente, como apunta mi esposa, fue un tema que vino por salud, y para enviar ese mensaje de que sí se puede a los jóvenes que quizás no tengan esa oportunidad, que la busquen, y que mediante el emprendimiento también se den ese chance de contribuir con un granito de arena al país. Y ese emprendimiento, háblanos de esto, que nosotras estamos encantadas con el regalito que nos has traído. ¿Cómo nace este emprendimiento y hasta dónde ha llegado? Bueno, mi emprendimiento se llama Ron Mariel Accessories, y tiene ese versículo porque es uno de mis favoritos, y como que me define... ¿Qué dice Mateo 5.14? Tú eres la luz del mundo. Entonces, eso como que me define como persona, y pues lo he adaptado con la temática del emprendimiento. Ron Mariel Accessories nace de una dulcería, no nace literalmente de la bisutería, porque a mí siempre me ha gustado como eso de los negocios, siempre me ha gustado como emprender. Yo jugaba mucho con mis hermanas, a eso di que del supermercado, y así. Entonces, nosotros jugábamos, sí, que yo te vendo. Yo no pregunto, porque nadar tiene mucho... Ah, bueno. Nadar tiene mucha disciplina. Hay que dedicarle tiempo, y tus amiguitas quieren jugar, y a tu edad quieren salir a hacer cosas rapidito. ¿Cómo tú manejas esa parte, y cómo te sientes con respecto a que te dicen, bueno, tú no vas a estar en el juego, porque nosotros vamos a hacer tal cosa, vamos a pasear, y tú nadando. Bueno, no solamente con el tema de las salidas, también con el área del estudiante, porque cuando se trata de tareas y la natación... Ahí está, tú sabes separar. Sí, eso es práctica, tarea, tarea, práctica, pero me ha ido bien en el tema de la educación. Qué bueno. Lo de las salidas, yo les digo, bueno, mira, yo tengo práctica tal y tal día, y este día yo no voy a poder, porque tengo otra... Muy bien. y tú sabes dividir las cosas. Excelente. Enhorabuena, chiquilla. Enhorabuena, papás. Así es. Porque han hecho un buen trabajo con sus tres hijos, me imagino, porque hay dos más. Hay dos más. Y hay una familia muy unida. Y qué importante, cada vez que uno ve este tipo de resultados, cuando uno investiga, uno ve una familia unida, que soporta, que apoya a los niños, que apoya y que les imprime valores, pero que además los apoya en todo lo que desean hacer. Y son los que están siempre en la primera fila, orgullosos de sus logros. Qué importante es una estructura familiar para un niño. Otro sería nuestro país si nuestros niños contaran con eso. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Gracias. Y a todos ustedes, que Dios nos bendiga aquí, nuestra compañera. Amén. Y yo estaremos el próximo lunes fresquecitas, dando la cara. Oye, la Mismundo 2024 estará en esta noche, María Cela, el próximo lunes. Sí, señor. María Cela, pero... No, yo voy a tener que vestirme muy bonita. Sí, claro. Y todo, que me empaquen demasiado. ¿Qué tú crees? Eso es imposible. No, claro que sí, que es posible. Tú me vas a poner ese mujerón aquí. El lunes sintonicen. Hasta el lunes. Bye-bye.